Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Este sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Ay amor, 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 amor Ay amor Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Sin ti no viviría más Sin ti no viviría más Oye negrita linda Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No me dejes cariño No te quiero perder Oye negrita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Y como decimos los guatemaltecos Con mucho cariño Ay amor Yo te quiero zeg6 Yo te quiero Yo te quiero Y como decimos los guatemaltecos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh